Bueno, estamos en uno de los tres cordones en Liverpool, en lo que ha sido un incidente importante, liderado por la Unidad Antiterrorista del Noreste. El incidente sucedió justo antes de que se mantuviera el minuto de silencio de homenaje en todo el país. Y, por lo que sabemos, creemos que fue un taxi que se detuvo en el Hospital de Mujeres de Liverpool. Y luego hubo una especie de explosión. El auto fue destruido por el fuego. Según sabemos, un hombre murió en ese incendio. Otro hombre, este era un pasajero, pero el conductor se bajó de ese vehículo y resultó herido, tuvo que ser trasladada al hospital. Obviamente, el área fue sellada. Y poco después se acordonó esta zona y otra más. Mientras tanto, la jefa de policía celebró una breve conferencia de prensa. Y eso nos dijo algo acerca de cuán en serio se estaba tomando esto, esto es lo que ella tenía que decir. Hasta ahora entendemos que el automóvil involucrado era un taxi, que se detuvo en el hospital poco antes de que ocurriera la explosión. Aún se está trabajando para establecer lo que sucedió, y podría tomar algún tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar algo. Mantenemos la mente abierta en cuanto a qué causó la explosión, pero dada la forma en que sucedió y simplemente por precaución. La policía antiterrorista está liderando la investigación con el apoyo de la policía de Messyside. Y no pasó mucho tiempo después de esa explosión antes de que la policía armada se abalanzara aquí. En Rutland Avenue, a solo una milla del hospital, y también en Royal Street en Kensington. Aquí a los residentes se les ha dicho que no se les permite salir de sus casas, se les ha dicho que este cordón, al menos si lo cruzan no se les permitirá volver. Y les han dicho que podría mantenerse algún tiempo. Y en el área de Kensington, la policía ha confirmado que tres hombres han sido arrestados en relación con este incidente. Bajo la ley de terrorismo H-21, 26 y 29. Pero es importante señalar que la unidad terrorista dice que todavía están manteniendo la mente abierta sobre la causa que realmente produjo esta explosión y están trabajando con la policía de Messyside.